Este fin de semana y después de casi un año y medio volvemos, digamos, a poder utilizar lo que es el Cine Teatro Rivadavia y volvemos con nuestras ferias de libros usados. Va a ser este domingo 19 y el domingo 26, de 15 y 30 horas a 20 horas. Estamos felices, digamos, porque bueno, durante todo este tiempo de pandemia que por eso no se podía utilizar la sala, no podíamos hacer tampoco esta clase, digamos, de ferias de libros, hemos juntado, entonces tenemos muchísimo para vender. Estos libros, contando la procedencia, ¿cómo fue que tienen estos libros? Sí, hay mucha gente que cree que vendemos los libros que tenemos en la biblioteca y no, o sea, digamos, durante todo el año hay mucha gente que acerca material en donación a nuestra institución y por supuesto que nosotros hacemos una selección de ese material que nos donan. A veces los libros están con hongos, sucios y sabemos que van a enfermar a nuestros libros, entonces esos se descartan como papel y se venden. Pero hay otros libros que ni uso tienen, pero que la biblioteca ya los tiene. Entonces, bueno, descartarlo como papel nos da mucha pena. Volver a guardar un ejemplar es ocupar un lugar, digamos, que en estos momentos nos está faltando, digamos. Entonces, bueno, la idea es que ya hace unos años que lo venimos realizando, es hacer estas ferias en donde se venden y con lo recaudado de estas ferias, bueno, sirve para solventar gastos que a veces en la biblioteca hay y para la compra de material bibliográfico nuevo. Pero son todos libros, digamos, que la gente nos va donando. Pero, qué sé yo, que van haciendo limpieza en su casa porque ya los chicos se fueron, ya los chicos son grandes, no quieren tener mal esos libritos de cuentos que a veces ocupan lugar o esas novelas porque ya las leyeron. Entonces, bueno, lo acercan a nuestra biblioteca y nosotros, obviamente, son muy bien recibidos, digamos. ¿Y cuándo es esto? Esto de la feria es este domingo... son dos domingos de septiembre. Este domingo 19 y el domingo 26. La idea es también realizarla en octubre, pero bueno, más adelante estaríamos, digamos, anunciando la fecha. Otra cosita que todos sabemos que por esto del COVID hay ciertos protocolos de cumplir como cuando van a la biblioteca. Así que la idea es, digamos, que se acerquen, la sala está habilitada para que puedan ir ingresando por un sector y saliendo, digamos, de otra forma para que el movimiento, digamos, no se junten gente. Por supuesto que van a tener que ingresar con su barbijo, va a haber alcohol sanitizante, se les va a tomar, creo que la temperatura, va a haber una planilla en donde vamos a registrar a la gente por las dudas, digamos. Pero bueno, hay una serie de protocolos, digamos, de cumplir, digamos. Pero bueno, nosotros queremos invitar a toda nuestra comunidad, no importa que no compren libros, pero bueno, que vengan, que se acerquen, que vean de qué se trata. En cuanto a material hay de todo, hay libritos de cuento, hay revista, hay novelas románticas, suspenso, poesía, no sé, clásicos, literatura argentina, historia política. O sea, hay un popurri y una variedad que van a tener para elegir. Pero bueno, la invitación es para toda nuestra comunidad, digamos. Que siempre nos acompaña en estas propuestas que la biblioteca siempre, digamos, tiene. Y esperando que acompañe más que hace tanto tiempo que... Sí, sí, extrañamos todo eso. Por eso ahora hay también mucho material a la venta. Porque fuimos, digamos, juntando todos estos libros que, bueno, que ahora van a estar, digamos, para que la gente los venga a ver y quien quiera pueda comprar. ¿A qué costos podemos encontrar? Eh, no, los costos son, o sea, todos sabemos los precios que tienen los libros. Pero bueno, acá van a encontrar libros desde 100 pesos y el más caro va a ser 500. Por supuesto que ese libro caro de 500 es porque es un libro que no tiene uso, porque hay gente que ha comprado novelas, las leyó una vez y así las donó, digamos. Y dentro, digamos, de eso va a haber, digamos, como ofertas. Si compras 1 a 100, pero si de esa categoría, digamos, te llevas 3, vas a pagar los 3,270. Y así con el resto de las otras promociones que vamos a tener. Si es del mismo estilo, digamos. Claro, sí, sí, porque... O si es del mismo precio. Claro, los libros van a estar identificados con una letra y depende de la letra el costo que van a tener los libros, digamos. Por supuesto que van a estar separados y, bueno, y hoy miércoles comenzamos con el armado de esta feria. Bueno, invitamos a la gente, entonces. Invitamos a toda nuestra comunidad que nos acompañe. No necesitan venir a comprar, pueden venir a ver, ver de qué se trata, ver, digamos, la cantidad y la variedad de libros que hay. En septiembre va a ser este domingo 19 y el domingo 26, de 15 y 30 a 20 horas. Y no se cobra entrada, obviamente. Gracias.